arquitecto, uno de mis primeros trabajos fue vendiendo materiales de construcción en Dallas y en esos viajes en Dallas en el 2013, si no me equivoco, los clientes de allá me empezaron a llevar a restaurantes que eran completo el estilo de ahumado tejano y fue para mí como un despertar de decir wow, donde había estado esto toda mi vida y de ahí hacia varios años más adelante tuve la oportunidad de trabajar en Dallas y después de Houston, fue como un gusto que fui desarrollando de ir buscando lugares de ahumados para conocer, para probar diferentes lugares y en realidad nunca me preocupé por cómo lo cocinaba, tú llegas, ya lo tienen todo listo y sabe delicioso y excelente, nunca me preocupé hasta en el 2017 que iba a regresar a Monterrey fue cuando dije, dije madres ahora donde voy a probar esto en Monterrey verdad, yo no sabía que ya había alguien haciéndolo, de haber sabido a lo mejor ni me hubiera tomado la molestia, porque cansar, hacerlo es muy cansado, pero bueno, compré mi primer ahumador y llegué a Monterrey y junté a toda la raza, toda la familia, ay vengan, no más ya las costillitas no, este no quedaba muy bueno la verdad, pero ya había visto videos y todo, aún así no quedó muy bueno, pero pues al menos yo tenía ya la idea de cómo debía saber y pues la práctica constante fue lo que poco a poco me fue haciendo mejorar en ese estilo de ahumado y el negocio que hoy tenemos en realidad ha crecido económicamente de la misma ganancia que ha ido dejando el negocio, nosotros no tenemos inversionistas por atrás que le hayan puesto dinero o alguien que nos haya prestado para cambiarnos a un lugar más grande, nada, todo fue creciendo de la misma venta que iba dejando el lugar.